Hola mi gente de mi canal, bienvenidos a un nuevo video, bueno este video les quiero, este video lo quiero hacer para ustedes, las personas que quieren venir a Brasil y quizás a veces no sabemos mucho hablar portugués, no entendemos mucho o a veces decimos una palabra que aquí sea mal interpretada entonces este video se va a tratar de palabras que no debes decir en Brasil así que antes de comenzar este video por favor deja tu like, suscríbete a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos en contacto y tú me preguntes cualquier cosa así que sin más preámbulo, comencemos con este video y bueno como está frío aquí, amo el frío, me gusta el frío entonces vamos a comenzar a decir estas palabras, me imagino que siempre nosotros a veces las decimos no sé si es muy usado en Bolivia o en otros lados, pero esta palabra es exquisito cuando un brasilero o una brasilera te invita a su casa a comer y tú dices mmm que exquisito que está esto, mmm delicioso bueno para nosotros exquisito es algo que nos gusta, algo no sé, sublime, delicioso ¿no? pero exquisito en Brasil no es algo rico, algo bueno es algo que está quizás con un, es algo extraño, también se le dice a las personas, se le ocupa mmm esa persona es exquisita digamos ¿no? en portugués sería esa persona es exquisita es como decir es media extraña, es media rara entonces y cuando hablas de la comida pues se refiere que no está muy rico, no está muy apetecible entonces no digas exquisito en Brasil acá en Brasil como es grande entonces existen muchos nombres entonces nunca te rías o digas que es raro ese nombre porque siempre vas a encontrar por ejemplo ay la señora doña parecida pues no te asombres porque hay nombres María parecida, Alexis aparecida entonces siempre se ocupan nombres así porque esto se debe mucho a una virgen que es la virgen aparecida que hace poco se festejó cuando se encontró y todo porque aquí Brasil es un país católico obviamente existen muchas religiones ¿no? pero casi el 90% es católico entonces siempre hay esos nombres así que no son muy peculiares quizás en Bolivia, quizás en otros países pero no te rías ni te asombres por eso una cosa que siempre nosotros en Latinoamérica en los que hablamos castellano, español es poner diminutivo ¿no? ah la camisita, ay la camisa para mi hijo, esa camisita bella entonces cuando hay madres o padres que cuando vienen a Brasil bueno, si voy a comprarle algo a mi hijo una camisa no porque es grande sino una camisita entonces siempre en Brasil nunca digas la palabra ten camisinha que sería camisita en español nunca digas camisinha porque camisinha es condón así entonces no digas porque te van a hallar extraño porque ya ha pasado que una amiga llegó y creo que le dijo a su marido no te olvides de comprar camisinha y todo el mundo como me quedó mirándole porque camisinha es condón entonces todo el mundo miró cuántas camisinhas cuántos condones va a comprar entonces no digas camisinha y cuando te refieras a tampoco digas mi padre porque cuando tú dices mi padre de la iglesia o el sacerdote porque padre aquí es el sacerdote si no tienes que decir meu pai que quiere decir tu papá, tu padre una cosa que siempre a veces podemos decir que es algo simple que puede pasarte es cuando tú vas a comer algún restaurante y tú, no sé, se te pides tu normal hay que ir a una hamburguesa y pides un vaso con agua entonces está raro ellos te van a mirar raro los brasileros porque vaso es el inodoro o sea la taza donde nosotros hacemos el número 2 y el número 1 así que no digas vaso tienes que decir copo d'agua me da un copo d'agua ¿entendieron? no digas vaso una cosa que esto de verdad me sucedió y yo quedé con vergüenza después de que me di cuenta es que la palabra cu o sea cu aquí es una palabra muy fuerte pero para nosotros siempre nos han enseñado el abecedario abcdfghijk cu para nosotros cu es la palabra la letra cu pero acá decir cu es decir culo o sea recto entonces no digas cu cuando te refieras a esa palabra tienes que decir que porque a mí me tocó una vez que estaba comprando un pasaje y tenía el número y tenía que deletrear entonces yo dije a de as no b de burro así ¿no? y me llegué llegué a la palabra que y yo dije cu jiqueijo de queso y yo ahí y ella no se rió lo tomó bien pero después ya yo me comencé a reír porque me di cuenta que cu ya saben que y fue qué vergüenza así que nunca digas la palabra cu como cu sino como que una cosa también que nunca tienes cuando te digan ¿cuál es tu sobrenome? cuando alguien te diga cuál es tu sobrenombre tú no digas o sea tú el nombre el nombre de cariño que te da tu familia o tu papá tu mamá no se refiere a eso sino sobrenombre se refiere a tu apellido entonces cuando acá te digan cuál es tu sobrenome vos tienes que decir tu apellido o sea tus apellidos siempre que a veces queremos asociar ¿no? una palabra cuando vengas a Brasil y te quedes borracho como nosotros decimos eh acá decir borracha pronuncia como bojacha bojacha aquí en Brasil es la goma de borrar o o el borrador como le decimos entonces para referirte a una persona que está borracha tienes que decir está bérbada o está bérbado no borracha porque borra bojacha es goma de borrar otra palabra que cuando escuches a alguien que te diga vamos brincar no quiere decir que te están mandando a que brinques a que saltes no brincar acá en Brasil es jugar ya tiene se usa de dos formas cuando cuando alguien te dice brincar en Brasil quiere decir que vamos a jugar o cuando te dice es brincadera es como decir ay es una broma entonces no lo tomes así no es que te está mandando a saltar así que brincar es jugar una palabra también que cuando estés buscando alguna oficina de alguna empresa no no aquí no se dice oficina sino se dice escritorio entonces siempre cuando cuando llegues a Brasil y busques una oficina pues tienes que decir ay yo estoy procurando un escritorio de esa persona entonces entonces tienes que referirte como escritorio otra cosa también con una palabra que quizás lo usen mucho la usamos nosotros es tarado para referir a una persona que ha hecho algo que no te ha gustado ay no seas tarado no hagas eso si no nos referimos nosotros pero acá en Brasil no debes usar esa palabra cuando cuando no es insultar pero cuando alguien te haga algo por ejemplo estás en la calle y que se yo uno que está en bicicleta o el auto que se pasó y tú estabas pasando y tú dices tarado no lo digas porque tarado aquí es una persona pervertida entonces se ocupa esa palabra entonces no digas tarado porque tarado persona pervertida claro que con tus amigos si ya sabes entonces mi gente espero que les haya gustado este video era trayéndole algunas palabras que no debemos decir en Brasil o que si podemos decirla pero conociendo su significado ahora que ya lo sabes ya la puedes usar de manera correcta espero que te haya gustado no olvides de dejar tu like por favor y de suscribirte a mi canal que te lo dejo aquí el botoncito rojo para que tú le des suscribirse nos vemos en un próximo video y deja aquí cualquier tema que te gustaría que yo traiga nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Suscríbete!